Vamos a desarrollar protocolos. Como su palabra lo indica, protocolo es una serie, un ordenamiento en los procedimientos de cualquier disciplina. Para el caso del masaje, vemos importante resaltar como primer lugar la presencia y la ascendencia que debemos tener como profesionales sobre la persona que viene a recibir una sesión de masajes. Es importante nuestra presencia a nivel de las manos, debidamente cuidadas, higienizadas. Es difícil imaginarme una situación donde el cirujano se nos presenta en pantalones cortos o con sus manos sucias o sin su atuendo, tales para el caso del profesional del masaje. Debe tener su chaqueta debidamente presta, higiénica, ordenado su lugar de trabajo, su camilla, su hamaca, sus utensilios, aquellos complementos que va a utilizar durante la sesión. Esto hace a que un protocolo sea ordenado, higiénico y que manifieste que esa persona está ante un profesional que cuida de todo su entorno, que cuida de su presencia, que emana esa ascensión desde su conocimiento y que se identifica con su trabajo. Por lo tanto, el protocolo se desarrolla durante toda una sesión de masajes. Desde el inicio, a la hora de la recepción, hasta el final, cuando esa persona ve que el lugar donde ha estado siendo atendida es un lugar limpio, de luz, de armonía. Cuando hablamos de protocolo en una sesión de masaje, los mismos están presentes desde el inicio hasta el final. Durante toda la sesión de masaje vemos un ordenamiento para poder ejercer la misma. Cuando hacemos la recepción de una persona sin distinción de género, es importante hacer referencia al cuidado de su pudor. Es decir, tener los elementos adecuados para poder cubrir adecuadamente sus partes íntimas de manera que esta persona se sienta cómoda, se sienta protegida en su pudor. Por otro lado, el protocolo se sigue sucediendo a nivel de las contraindicaciones previas a una sesión de masaje. A saber si esa persona está en condiciones de recibir un masaje. A través del conocimiento de las contraindicaciones, asimismo, protocolos también existen como ordenamiento a la hora de generar maniobras en el masaje. Es decir, por dónde debemos comenzar una sesión, hacia dónde debe ser dirigida y cómo debe ser finalizada. Vemos la importancia de los protocolos durante todo el proceso de una sesión de masajes. Es importante destacar que en nuestro gabinete debemos contar con medios de primeros auxilios, como es un botequín o utensilios, para asistir en casos de los mismos. Otro de los temas a destacar donde incide, donde impacta, donde afecta directamente los protocolos del masaje es en la postura del profesional. Ahí hacemos referencia hacia lo que es la higiene postural en el masaje. Obedece a determinados procesos de ordenamiento en la que antecede una posición a cada maniobra. En resumen, podemos decir que un protocolo es una sesión de masaje en sí misma, de forma ordenada, higiénica y segura. Muchas gracias.